¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vitercitos y Vitercrash. ¿Qué tal? ¿Cómo me les va el día de hoy? Pues... No es noticia al enterarnos que día a día Free Fire está perdiendo muchos jugadores, ya sean nuevos, que recién llegan al juego, e incluso, tristemente, veteranos también. Y es normal que en todo videojuego hay jugadores que vienen y hay jugadores que se van. Pero en el caso de Free Fire, hay jugadores que se van por razones bastante importantes, pero que Garena simplemente decide ignorar. Como claro ejemplo, tenemos el tema de la toxicidad, la cual ya es muy hablada dentro de la comunidad. Y gente nueva al momento de entrar a una partida, pues, se encuentra con este tipo de situaciones tóxicas. Y por supuesto, se lleva una mala experiencia en el juego y procede a no volver a jugar e incluso eliminar el juego. El tema de los reembolsos también es otro tema más, el cual viene de la mano con la toxicidad. Y es que dentro de este juego hay tanta, pero tanta gente que se toma muy personal las batallas, a tal punto en el que si les ganas, pues, te jodiste, agarran tu ID y te funan. Y ni hablar de mí como influencer, que cada vez que me encuentran en una partida, están esperando a tumbarme para luego invitarme y decirme No, que eres un manco influencer de papel, vendido de miércoles, entre otras cosas. Y esperando, por supuesto, a que yo le responda de forma mala y subirme a TikTok. Y es que no comparto para nada el hecho de que busquen tumbarnos para burlarse de nosotros, los que somos influencers en redes sociales. Somos jugadores igual que ustedes y no siempre vamos a estar ganando y pegando todo rojo, poniendo pared cachada y haciéndonos mínimo unas 15 por partida. Lo cual, pues, también es otra de las razones por las cuales jugadores, incluso influencers, se están saliendo y yendo del programa. Hoy en día, todo es pegar rojo. Todo es dar cabeza y todo acá es insanidad. Si no pegas un rojo, pues no eres un buen jugador, lo cual lleva a muchos jugadores a instalarse programas externos y arruinar su cuenta. Y es que si nos ponemos a puntuar cada cosa mala que hay en Free Fire, pues, me voy de largo. Pero por esta ocasión solamente deseo traerte y concentrarme en las cosas que, para mi opinión, están acabando con Free Fire. Así que ponte cómodo, que por mi parte no se diga más y vamos con la intro. El jugar en contra de alguien que use emulador, pues, es un dolor de cabeza. Y más aún si eres un jugador con nivel de juego medio o bajo. Ya que la desventaja que tienes frente de alguien de PC, pues, es demasiado. Ya que los de PC, pues, por lo general se mueven insano. Debido a que quienes juegan en PC también tienen facilidad de crear macro en sus computadoras. Macro, pues, para poder poner pared agachada con un solo botón. Macro para hacer cambios rápidos de armas con francotiradores con solamente una tecla, entre otros. Sin duda, siempre vas a tener desventaja frente a alguien de PC. Al menos que este jugador que juegue en PC sea manco como yo y siempre pierda. Pero ese no es el tema. Space X, Young Net, Elite Regedit, los de PIVA, entre otros. Son registros los cuales configuran tu sensibilidad, tu mouse y muchas cosas más dentro de los registros de tu computadora y de tu emulador también. Bien, en Free Fire el uso de estos registros no es motivo de baneo. Ya que en ningún momento estás modificando archivos o cosas dentro del juego mismo. Por lo cual, todo esto se ha vuelto un tremendo problema para quienes juegan Free Fire desde teléfonos celulares. Aunque hay que aceptar que también Regedits hay en teléfonos. Bueno, la desventaja que tienes frente a alguien que juegue en PC y que más encima use Regedit pues... Ustedes mismos lo deben de saber. Todo rojo mi hermano, todo rojo. Y esta es una de las principales razones por las cuales mucha gente está dejando el juego. Debido a la gran cantidad de jugadores que usan registros, macros con tal de ganar. Y que Garena pues no ha ganado al respecto. Dejan a un lado el jugar por diversión, a jugar a ganar de tal forma en la que hacen lo que sea y compran lo que sea con tal de ganar. Arruinando así la competencia dentro de Free Fire. Ahora, el que pega más rojos es el mejor. El que tiene el mejor programa es el mejor. Incluso, el que pega más rojo y tiene el mejor programa pues... Más números en sus redes sociales tiene, ¿no? Ahí está el ejemplo. Y al momento de hablar de competencia dentro del juego, tenemos el claro ejemplo de la última Free Fire League que fue el 24 de octubre del 2021. La cual por llegar a una meta de espectadores nos iban a regalar ciertos objetos y aspectos. Pero como era de esperarse, nunca se llegó a la meta debido a que hoy en día todo el mundo prefiere ver gente que usa programas externos para poder pegar todo rojo. Y competencias y torneos, pero de gente que pegue puro rojo. Porque si no pegas rojo pues eres aburrido, ¿no? Así que lastimosamente el juego se está perdiendo. Incluso mucha gente se está yendo por este tipo de problema que no tiene control. El uso de programas que alteran absolutamente todo el juego para poder ayudarte a pegar rojo. Imagínate mi hermano. Otro de los problemas que ocurren casi siempre y a cada rato son los bugs. Ya que muchas veces hemos tocado el tema de las ventanas, las cuales se buguean y no te dejan entrar. Y eso a la larga puede arruinarte alguna partida y por supuesto la experiencia de juego. La buena experiencia de juego. Pero el tema que deseo tocar ahora son los puercos bugs de Mira. Los cuales son errores del juego y son aprovechados por todo el mundo, loco. Desde jugadores profesionales hasta youtubers reconocidos. El tema de buguear Mira por culpa de errores del juego o por culpa de gráficos se ha vuelto muy popular en el ámbito competitivo. Imagínatelo. Se trata de aprovechar el error de estructuras y disparar a un enemigo el cual pues tú puedes ver pero él a ti no. Un bug a la larga que es demasiado cansado y molestoso porque en vista de que funciona todo el mundo lo empieza a usar. Arruinando de esta forma el juego y la experiencia que tiene uno jugándolo. Y las partidas pues también. Porque ponte a pensar. Es injusto que cuando estás jugando no veas al enemigo para poder dispararle pero el enemigo a ti si te puede ver. Y por eso perder la partida o que por eso te tumben mi hermano. Es un dolor de cabeza, es uno de los motivos más grandes, por no decir el más grande, para que la gente se vaya del juego. Por tanto error que tiene, por tantos bugs que no son parchados y por tanto abuso que hay al usarlos. Incluso yo en lo personal estoy totalmente en contra de la gente que usa bugs para poder ganar. Bugs que no son baneables. Entonces imagínatelo, bugs que todo el mundo usa con tal de dispararte y tumbarte mi hermano. De verdad que esto de aquí pues aburre, arruina y sobre todo daña el juego por completo loco. Hoy en día en clasificatoria se encuentran armas un poco más rápido y más fácil que antes. Pero hay un arma en especial que encuentro bastante aburrida de jugar y sobre todo bien pero bien rota mi hermano. Es verdad que tal vez muchos en el video dirán, pero hay que adaptarse así que no llores y juega. Y es verdad, hay que adaptarse. Pero gente, para este tema hablemos de la BSS pero con su aditamento. Un arma que la verdad jode y jode todo el tiempo. O incluso un arma usada y creada especialmente para amargarle la existencia a todo el que reciba daño desde esa arma. Esta arma está exageradamente rota a tal punto en el que no puedes ni curarte. Ni siquiera usando a Maxine y todas las habilidades de curación puede salvarte de que esta arma te tumbe. Y peor aún si estás en zona. Y es que no exagero al decir que esta arma es uno de los principales motivos por los cuales hoy en día clasificatoria se ha vuelto un modo de juego aburrido y repetitivo. Porque si no hay mínimo 10 jugadores por partido usando BSS pues no sería clasificatoria, sería otra cosa. Usar la favor pues llega a ser un vicio bastante satisfactorio porque te das cuenta que con solamente dispararle unas cuantas balas y dejar que el veneno haga el resto pues se vuelve fácil ¿no? Pero que la usen siempre en contra tuya pues creo que desespera o mejor dicho desespera demasiado. Un arma así no debería estar en el juego y si está al menos que le bajen el nivel de daño masivo que tiene tras recibir el primer disparo. O sea la quemadura, el veneno que esta arma te da pues te vuelve loco mi hermano, te da un dolor de cabeza que no tienes ni idea. Porque como dije al inicio, ni siquiera te da tiempo de curarte, o sea te disparan unas cuantas balas y te jodes mi hermano, te jodes por completo. Si no te tumban pues es porque eres un hombre de suerte, porque el bug está de tu equipo. Y si, la BSS arruina demasiado el juego, arruina la experiencia y sobre todo aburre mi hermano, aburre, grábatelo, aburre. Si nos toca hablar de otro dolor de cabeza pues nos encontramos con algo que hasta vas a enfermarte del coraje. Misha es uno de los personajes más antiguos de Free Fire, la cual pues nadie usaba en sus tiempos. Sus habilidades hace bastante tiempo atrás eran igual que ahora. Era una habilidad pasiva pero solo con la pequeña habilidad de que al momento de usar vehículos les daba un poco más de velocidad de movimiento y ya. Complicaba un poco el dispararte pero igual podías controlar el auto apuntado hacia Misha en esos tiempos. Con el pasar de los meses, en vista de que la habilidad estaba en el olvido, decidieron darle una actualización magistral. La cual pues volvió a Misha una de las más detestables de todo Free Fire. Y bueno es ahí donde un grupo de jugadores considerados gran maestros aprovechan al máximo esta habilidad. La mezcla de Misha y una moto pues vuelven a un jugador casi inmortal. La moto es demasiado rápida y ágil, la cual pues junto a la habilidad de Misha se vuelve un dolor de cabeza tumbarte a la persona que esté usando esto. Debido a que como habilidad notoria en Misha pues es el que estando en un vehículo prácticamente el modo de efecto no exista y tengas un control total y tengas tú mismo que tratar de dispararle en movimiento a la persona que esté en el vehículo. Lo cual es demasiado molestoso porque saben que es bastante difícil y la gente empieza a usar la moto toda la partida con tal de ganar o de salvar puntos. Cosa que como ya dije para algunos pues es un motivo más que suficiente para dejar de jugar clasificatorias y si es posible hasta dejar de jugar Free Fire. Porque date cuenta alguien que use la habilidad de Misha, alguien que use la moto y empiece a andar por todo el mapa y que tú no puedas tumbártelo pues... Olvídate mi hermano que cierras el juego ¿eh? Yo sé que aquí hay muchos que van a poder decir no pues trata de apuntarle y dispararle pero mi hermano no solamente es una persona que siempre está en la moto. En una partida como mínimo hay 5 o 6 personas haciendo lo mismo y créame que cuando te tumban o te atropellan con esa habilidad te vuelves loco mi hermano de verdad. Arruina por completo la experiencia del juego y lo vuelve aburrido. Empieza a usar la moto toda la partida con tal de ganar o de salvar puntos. Cosa que como ya dije para algunos pues es un motivo más que suficiente para dejar de jugar clasificatorias y si es posible hasta dejar de jugar Free Fire. Porque date cuenta alguien que use la habilidad de Misha, alguien que use la moto y empiece a andar por todo el mapa y que tú no puedas tumbártelo pues... Olvídate mi hermano que cierras el juego ¿eh? Yo sé que aquí hay muchos que van a poder decir no pues trata de apuntarle y dispararle pero mi hermano no solamente es una persona que siempre está en la moto. En una partida como mínimo hay 5 o 6 personas haciendo lo mismo y créame que cuando te tumban o te atropellan con esa habilidad te vuelves loco mi hermano de verdad. Arruina por completo la experiencia del juego y lo vuelve aburrido. Y bueno pues para terminar y en esta ocasión deseo volver a nombrar un arma que incluso ya muchos deberían de saber cuál es. Y más aún si les digo que es el arma que prácticamente juega sola, hace las bajas sola y por supuesto se apunta sola. Para esta ocasión hablaremos de la famosa Kark, la cual es un francotirador pero con pésimo pero pésimo rendimiento. Es un francotirador que no tiene un uso adecuado dentro del juego por el hecho de que no es tan fuerte ni tampoco es tan rápida al momento de recargar. Y es por eso que Garena decidió introducir un aditamento a esta arma que según ellos la volvería utilizable. Pero sin saber que crearían un monstruo de arma y a su vez crearían para mí el arma más detestable del juego. No sé para ustedes. La cual pues siendo un francotirador cuenta con un autoapuntado imagínate. El defecto en este francotirador es igual a cualquier arma. Lo cual lo convierte en otro tipo de arma menos en francotirador mi hermano. Porque la idea de un arma francotirador es el que seas tú quien se encargue de apuntar al enemigo y buscar el momento exacto para poder dispararlo. Pero no, esta Kark Z viene con un autoapuntado al pecho de forma prácticamente segura. Y no solo eso sino que esta arma aparte de tener un autoapuntado hace un daño extra al conectar la primera bala a un enemigo. Lo cual la hace más fuerte y más odiada aún. Ahora no solamente apunta sola sino que también con dos balas pues te mandaron al lobby incluso te mandaron a dormir. Y es por eso que esta Kark Z prácticamente juega sola. Porque no tienes que hacer absolutamente nada más que aplastar el botón de disparar y dejar que el arma haga el resto. Algo bastante fuera de lugar y triste a su vez. Ya que en las partidas al igual que la BSS siempre vas a encontrar gente utilizando esta arma. Con tal de ganar y hacer bajas de forma más rápida y fácil. Haciendo en los juegos pues algo aburrido y a su vez dependiente de cosas fáciles. Ahora incluso el juego depende de usar las armas más rotas como para poder ganar. No hay un balance, no hay un equilibrio mi loco. Y por si no fuera poco pues hay jugadores que no les basta con usar una de estas. Sino que desean ir al extremo y ponerse a jugar con dos de estas armas. Para siempre utilizar el daño extra del primer disparo para poder bajarte de forma más fácil y más rápida. Empezando con los saludos deseo dedicar un saludo muy especial a DiegoXG. Que nos pidió también que le enviemos un saludo a su mami Norma quien cumplió años. Aunque el saludo esté un poco atrasado deseo enviarles fuertes abrazos a ambos y que por supuesto siga cumpliendo muchos años más. Muchas gracias por el cariño Diego y cuida mucho y proteja a tu mami que tenerlas a nuestro lado es el mejor regalo que nos puede dar la vida. Continuando deseo saludar a Aarón el guerrillero bittercrack. Cosa que eso si es un buen nombre mi estimado. Pero bueno saludos y abrazos a TheAaronGames. Seguidor fiel del canal y de los buenos directos. Un fuerte abrazo mi bro y por supuesto este men es de Ecuador al igual que nosotros y eso lo hace más pro aún. Abrazos Aarón y bañate todos los días. Como último un saludo a Guzuan Olata el responsable de andar jugando con granadas en mis partidas. Pero aún así lo perdonamos. A la vez le enviamos saludos a sus amigos Eric y Ángel y abrazos muchachos. Se me cuidan mucho. Y por cierto no jueguen nunca PvP con Guzuanos porque luego te lanzan granadas en las partidas. Y si mi gente bella de esta forma y por supuesto muchas formas más que no nombré en este video. Es que Free Fire está perdiendo credibilidad, está perdiendo respeto y sobre todo está perdiendo jugadores. Los cuales pues como ya se aburren de lo rutinario deciden pasarse a otro juego e incluso dejar de jugar. Todo esto debido a la mala experiencia que Free Fire da a jugadores nuevos e incluso a jugadores veteranos también. Me parece triste el como un juego tan bueno no haga nada por solucionar tantos problemas y tantos errores que tiene dentro del juego. Y como ya lo comenté pierden jugadores y pierden muchos, la verdad pierden muchos. Y bueno mi hermano ya sabes que si te gustó el video pues te invito a que dejes un buen like que eso me ayuda bastante. Compartirlo con tus amigos que deseen saber que está pasando con Free Fire y por supuesto si eres nuevo pues te invito a que te suscribas a este gran canal y a esta gran familia. A compartir el video por supuesto y sobre todo pues dejar en los comentarios que otras cosas creen que hacen mal a Free Fire. Un placer haberles traído el contenido del día de hoy así que por mi parte no se digan más y nos vemos en un próximo video. Adiós.